¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? ¿Qué es la cohesión que puede tener el gobierno ucraniano en este momento? Cuando un Sarkozy renuncia a la libre movilidad de las personas, ya nos tenemos una idea de por dónde anda el proceso de integración europeo. Cuando los europeos están divididos en el seno de la Unión y cuando la OTAN ha dejado de ser una alianza, porque hace ya años que no es una alianza, es un mero organismo internacional donde no hay acuerdos sobre lo fundamental. Entonces Rusia, lógicamente, saca la conclusión de que es el momento. Si además no hemos reaccionado en el caso de Georgia, que era un primer ensayo, la lección que saca Moscú es muy sencilla. Podemos. Estos sí que podemos. Otros dicen que podemos y no tanto. Estos sí. Estos sí pueden, porque ha salido gratis Georgia. No pasa nada. Ahora no sale gratis. Y es verdad. Ahora hay un precio. Está el precio de las sanciones, que es evidentemente real. Pero los precios más duros llegan después. Uno es la credibilidad de los mercados. El dinero desaparece, no desaparece, se retira de Rusia en grandes cantidades. La gente no quiere invertir en Rusia porque no sabe si va a haber nuevas sanciones que te afecten. Entonces, como el dinero es lógicamente cobarde, o sensato si prefieres, dicen, mira, no es momento, vamos a dejar pasar el tiempo a ver si esto se encauza de nuevo. Pero, mientras tanto, paso atrás. Se paralizan inversiones. Pero, sobre todo, hay que recordar que Rusia es un país que solo es capaz de colocar un producto en el mercado, que es energía. El mercado de la energía está cambiando mucho y los europeos, básicamente los alemanes, que hubieran hecho una apuesta estratégica por entenderse con Rusia en ese tema, y también que estaban haciendo formidables inversiones para convertir Rusia en un mercado, en una economía medianamente capaz, han tenido tarde y mal que rectificar ante el choque con los polacos y con los británicos sobre este tema. La mayor parte de los estados orientales han repetido lo que llevan diciendo años y nadie les escucha. Rusia es un problema. Todo el mundo sabía que Sikorsky, el mítico ministro de Estudios o Defensa, o de Estudios o Defensa, polaco era un neurótico. Porque se pasaba el día hablando de la amenaza rusa. Entonces, el pesado de Sikorsky. El pesado de Sikorsky sabía lo que hablaba. Y eso ha ocurrido. Entonces, toda la política alemana ha quedado en entredicho. Y ahora tienen que rectificar. La máquina alemana es pesada, pero es firme. Entonces, si Alemania empieza a rectificar sus relaciones con Rusia, Rusia tiene un problema. Pero el problema más grave lleva después. Si tú vas a vender menos energía a Europa, porque Europa va a generar energía de otra manera, te conviertes en un esclavo del más puñetero de todos los mercados, el chino. Si tú solo produces para China, tienes un problemón. Porque China sí sabe negociar. Además, para poder vender gas a China, tienes antes que hacer las infraestructuras brutales, carísimas, que requieren tiempo para poder trasladar esa ingente cantidad de gas que quieres llevarles para desarrollar todo el centro y norte de China. Igual que a través de Pakistán, el gas iraní tiene que entrar por el oeste chino hacia el Tíbet para generar o regenerar toda esa zona muy deprimida. Pero mientras tú estás gastando dinero en esas inversiones, estamos haciendo avances espectaculares en la forma de generar energía. Siempre tenemos la energía nuclear, pero la energía nuclear hasta la fecha ha sido por fisión, ruptura del átomo y liberas energía. Pero la forma sencilla es la fusión, el sol. El problema es cómo la controlas. Nuestros físicos nos dicen que están cerca de controlar la fusión. El día que controlamos la fusión, se acabó el problema de la energía. Es así de sencillo. Y también se acabó el problema de cómo colocas un satélite. Esa cantidad de gas que hay que gastar el cohete, todo eso desaparece. Ahora estamos en la moda del flacking, que es muy contaminante, pero lo tienes a mano y puedes generar energía. Es decir, que China, igual que nosotros, vamos a poder ser capaces de generar energía en los próximos años sin depender tanto del gas ruso. Rusia, como Arabia Saudí, como estos países que viven del monoproducto de energía, lo van a pasar muy mal, pero muy, muy mal. ¿Qué oportunidad se abre para España, por ejemplo, para ser un interconector de gas con Europa, con el norte de África? Es una oportunidad cuya respuesta te la va a dar Guillermo, que es francés, y la respuesta se llama Francia. Nosotros recibimos gas argelino, que es un gas estupendo que tenemos al lado y hemos hecho muchas inversiones durante mucho tiempo y lo podemos canalizar remontando la cuenca del Ródano, donde además de las uvas maravillosas Shira, que hace uno de los mejores vinos del mundo, eso es una autopista formidable que lleva a Alemania. También recibimos gas de Catar, que tiene un vínculo especial con el Barça y con Barcelona, a través de unas nuevas ingenierías para las cuales se puede comprimir el gas, llega en barco y llega a Barcelona. Barcelona, evidentemente, también puede coger la autopista del Ródano y llevarlo para arriba. Todo eso es pasar por Francia. Francia es una potencia exportadora de energía. Ha hecho una inversión extraordinaria, muy inteligente, en la energía nuclear. No tiene estas cosas de plobra alemán de decir que nuclear no. Nuclear sí, y cada vez más. Y además lo que está haciendo ahora es fortalecer su relación con el Reino Unido. La política francesa es una política de ping-pong. Cuando todo va bien son íntimos de los alemanes. Cuando Alemania va mal, redescubren Dunkerque. Como las relaciones entre Francia y Alemania están bastante mal, mucho peor de lo que la gente cree en muchos sentidos, lo que han hecho es un nuevo tratado franco-británico de seguridad muy centrado en lo energético, en la gestión, la generación de energía, en el uso conjunto del arma nuclear y en el uso conjunto de flotas navales. Esto no tiene precedentes en la historia y da una idea de cómo París ve su estupenda e íntima relación con Berlín y el futuro que puede tener el euro en este sentido. Entonces, Francia no nos lo va a poner fácil, salvo que gane dinero en el tema. Pero, lógicamente, Francia tiene que convertir en activo la inversión de muchos años. El mapa de las centrales nucleares francesas es un mapa precioso, porque están básicamente en el Pirineo y en la frontera con Luxemburgo y con Bélgica. Ellos son los grandes defensores de la no-nuclearización alemana. Les parece una idea estupenda. Yo quiero felicitar al profesor Porteo por la magnífica conferencia y quería que me matizara, porque no lo he entendido bien, la relación que existe entre medios de comunicación y guerra, o más concretamente medios de comunicación, periodistas y terroristas, creo que lo ha dicho usted. Perfecto. Esto es uno de los temas clásicos. A lo largo de la historia, los ejércitos, los militares, han tratado de controlar la información. Entonces, aceptaban que hubiera un corresponsal en sus filas. Hoy decimos que están en Béret, pero siempre ha habido más o menos periodistas, pero siempre se ha controlado lo que escribía el periodista, porque para un militar es fundamental que tanto la opinión pública como el enemigo no sepa lo que no debe saber. Ha habido momentos en que los medios de comunicación apenas se han enterado de nada. Por ejemplo, los medios de comunicación no son capaces de explicarnos nunca una operación militar francesa. Los franceses tienen el arte de estar continuamente pegando tiros y que nadie nos lo cuente. La política de comunicación del ejército francés siempre ha sido muy severa. Hay un momento en que los norteamericanos descubren que determinada forma de hacer la guerra puede ser muy bien contada y tener efectos muy positivos. Estamos hablando de la primera guerra del Golfo. Y entonces nos proporcionan imágenes de cómo un misil entra por una ventana. Es el momento de la guerra limpia. En términos técnicos llamamos a eso una revolución de asuntos militares. Es cuando la ingeniería, en su avance, permite cambios doctrinales en el uso de la fuerza radicales. Es una revolución. Entonces ya no estamos tan preocupados de colocar soldados porque la tecnología nos garantiza la victoria. O, por ejemplo, desplegado el ejército iraquí de Saddam Hussein, esperando el enemigo. Antes de ver al enemigo, los misiles lanzados por los helicópteros Apache, que son parte del ejército de tierra, barren el frente enemigo. Y lo que ven a continuación son palas excavadoras que van por delante de los carros, empujando la tierra y tapando las trincheras, enterrando vivos a los soldados iraquíes. Esto da una idea de que uno puede hacer una guerra, puede ganarla sin exponer a sus propios soldados. Es el momento en que el ejército luce sus gracias, sus conocimientos, ante los medios de comunicación, que lo que hacen es poner medallas al ejército. Todo esto está siendo también analizado por la otra parte, por las otras partes. Y en lo fundamental, lo que se hace es sacar las lecciones de Vietnam, donde hay uno de los más grandes generales de la historia reciente, que desarrolla el concepto de guerra asimétrica, y eso lo unimos al uso de los medios de comunicación. ¿Cómo administran los nuevos grupos este tipo de situación? La idea es, tengo que convencer a la opinión pública del país que me está haciendo la guerra, 1. Que la guerra no se va a acabar. 2. Que no es verdad que la guerra sea limpia. Es decir, que ustedes están maltratando, no a los soldados nuestros, sino a la sociedad. Es el caso clásico de Jamás, provocando a Israel. 3. Que vuestros soldados van a sufrir un daño constante, porque no nos van a ver, pero van a sufrir el efecto de nuestras bombas o de nuestros fusiles. Y 4. Que voy a utilizar esos medios continuamente para enviar mensajes como el de huello de los pobres raptados, para dejar muy claro que esto va a seguir así durante tiempo y tiempo, hasta que ustedes se retiren del campo de operaciones que yo he definido. Como los medios de comunicación tienen la obligación de informar, y como no pueden no hacerlo, sencillamente se convierte en el instrumento. En Afganistán, por ejemplo, ¿han intentado los talibán derrotar a las fuerzas aliadas? En ningún momento. ¿Han buscado la victoria? Siempre. ¿Cómo? En Vietnam aprendieron que la victoria estratégica no tiene nada que ver con la victoria táctica. Estados Unidos ganó todas las batallas en Vietnam y perdió la guerra. Los talibán no han ganado ninguna batalla en Afganistán y nos han derrotado. ¿Por qué nos han derrotado? Naturalmente, esto no lo dice nadie. Hemos sido derrotados en Afganistán y hemos sido derrotados en Irak, porque no tenemos constancia, no somos capaces de llegar hasta el final, porque nuestra opinión pública se cansa, y se cansa porque tiene una imagen de la realidad que les llega a través de los medios de comunicación. Y esos medios de comunicación son utilizados por las dos partes, porque el periodista lo que no puede hacer es dejar de contar. ¿Usted, profesor, ve alguna relación entre medios de comunicación y propaganda terrorista? Sin duda. Sin duda. No estoy diciendo que el periodista esté jugando a eso. Es distinto. El periodista tiene que informar. Y si pasa algo, lo que no puede es no contarlo. Lo que ocurre es que estos grupos creamos terroristas, pero que no son solo terroristas. El término terrorista, he dicho de otra forma, un acto puede ser terrorista, y quien lo hace no necesariamente es solo terrorista. Cuando hablamos, por ejemplo, del Estado Islámico. El Estado Islámico comete actos que son terroristas, sí. Eso, en proporción con el conjunto de sus actos, ¿cuánto es? ¿El 5%? ¿El 3%? ¿El 6%? La mayor parte de lo que hace es combate. El Estado Islámico controla un territorio que debe ser tres o cuatro veces Holanda. Y controla ciudades, tiene administraciones, tiene financieros en Nueva York, que han estudiado en Harvard, y que son los que llevan las finanzas del Estado Islámico. El Estado Islámico vende petróleo, no es un grupito de a por caso. Tiene gente muy potente. El Estado Islámico ha estado hasta hace muy poquito tiempo financiado por Arabia Saudí. Nuestros aliados saudíes, nuestros queridos reyes saudíes, son los que estaban pagando al Estado Islámico, como un ejército intermediario para contener a Irán en Irak. Entonces, evidentemente, estas organizaciones o estas milicias saben controlar su política de marketing o su política de imagen y colocan en el mercado de la información aquello que ellos quieren que llegue, que duda cabe. Igualmente, como en otros secretos, controlan e intentan evitar que lo que a ellos no les favorezca, no salga. Su comportamiento es igual que la de un Estado convencional, porque jurídicamente no son Estados, evidentemente. Pero tiene ministros de asuntos exteriores, tiene ministros de asuntos internos, tiene ministros de economía, tiene todo. Y tiene formidables despachos en el mundo occidental que se ocupan de gestionar sus intereses. Formidables y buenísimos despachos de abogados, formidables financieros educados a mejores universidades, están administrando su dinero. Parece ser que Putin ha intentado animar a Polonia a absorber ciertos territorios del oeste de Ucrania que históricamente fueron polacos. Y que Polonia, dice, entre comillas, con muy buen criterio, ha resistido esa tentación. ¿Podría comentar sobre este tema? Si volvemos a los mapas del siglo XVI, XVII y XVIII, lo que vemos es que las relaciones internacionales europeas de la zona se resuelven mediante conflictos y acuerdos entre pocos actores de referencia. Lo fundamental es entender que entre Rusia y Alemania, los dos actores de referencia, hay algunos otros que depende del tiempo, son más o menos fuertes. Lituania fue muy importante, luego desapareció. Polonia, ha habido momentos en que era fuerte y momentos en que era muy pequeñita. Ahora Polonia es la garrapata que molesta a Moscú, porque es dentro de los europeos el que está todo el día diciendo los rusos, los rusos, los rusos. Y es quien ha arrinconado a la política alemana. No es casual que el presidente polaco haya sido nombrado presidente europea. Es la forma de callarlo. Es una forma de quitarle poder. Como presidente europea no puede decir casi nada relevante. Como presidente de Polonia sí. Sikorsky ya no está. Ha sido una operación hecha desde Bruselas para desarmar a la diplomacia polaca. Y se ha salido bien. El presidente polaco está encantado de ser presidente de la Unión. Ya no manda nada, pero gloríficamente es muy importante. Para Rusia, el repartirse esos territorios es lo de toda la vida. Si Stalin lo hizo con Hitler, pero mucho antes los zares lo hacían con los kaisers. No tiene nada nuevo. Entonces una forma de tratar de callar a Polonia, evidentemente puede ser esta. Igual que una forma de callar a Hungría, que tiene muchas razones para temer a Rusia, es el South Stream. Divide y vencerás. No hay nada nuevo. La política exterior rusa es profundamente zarista. Igual que la están redescubriendo la Iglesia Ortodoxa y los valores históricos del nacionalismo ruso, están haciendo la política de toda la vida. Que no tiene nada que ver con la Guerra Fría. La Guerra Fría es un paréntesis. Una cosa muy excepcional. Que a mi generación nos perturba, porque estamos demasiado dentro de las categorías de la Guerra Fría. Hemos dedicado 30 años o 20 años a estudiar esas categorías. Ahora hay que volver a los días de Bismarck. Estamos como entonces, repartiendo territorios, fijando áreas de influencia. Rusia lo que nos está pidiendo es sencillamente que reconozcamos el concepto o el principio de área de influencia, que es totalmente ilegal, pero tan útil. No es fácil. Muchísimas gracias, don Valentino, por la conferencia y por las aportaciones posteriores. Tenía dos dudas y algo distintas. En relación a los últimos dos incidentes en los estados provocados por Putin en el Báltico, el otro día leía un informe, que creo que recordar, que se llamaba European Leadership Network, un trado que está dentro de Londres, en que hablaba de esos dos incidentes, un incidente adicional considerado como muy grave, que era relación a un oficial. El rapto de un oficial. Pero lo enmarcaba dentro de una serie de incidentes, hablaba de dos o tres incidentes en el último año, que consideraba serios, con cierto riesgo de incluso ser un elemento que vaya más allá de la mera diplomacia, y además echaba de menos comunicación entre las fuerzas militares de ambos bloques. Entonces, en ese informe se alertaba de que no era imposible que hubiese cierto conflicto armado en el Báltico. Quería ponerlo para ver si se lo podía comentar. Y la otra pregunta o el otro comentario era que es que en todo este escenario me falta un actor, que no sé si fuera acción o omisión, efectivamente, la administración de Obama. ¿Qué papel está jugando o debería jugar de eso en el escenario? Bien, los actos a los que hace referencia ese texto y yo he hecho referencia más breve, centrando en los más importantes, los de la aviación y los de submarinos, son actos muy medidos por parte de Rusia para enviar mensajes que cualquier persona formada en esta materia sabe leer correctamente. Mientras sigáis tocándome las narices en Ucrania, yo voy a considerar abrir otros frentes. Por ejemplo, Estonia, que es el más apropiado en estos momentos, donde hay más población de origen ruso y demás. Son mensajes que nosotros tenemos que ser capaces de leer y de actuar en coherencia. Insisto, no hay nada casual. Son actos de Estado. Son mensajes. La posibilidad de que eso degenere en una guerra es muy baja por la sencilla razón de que nadie va a hacer nada por evitarlo si Rusia quisiera dar un paso. Salvo que Rusia cometiera el error de hacer un paso directo. Lo que necesite que se llama una aproximación directa. O sea, de pronto, invadir Polonia. Rusia es... La clase dirigente rusa es muy inteligente. Tiene una gran formación en estos temas y, por lo tanto, nunca va a cometer algo semejante. Buscará una aproximación asimétrica, montará un lío e intervendrá de forma muy medida para evitar la activación de la Alianza Atlántica de verdad como tal. El problema de los bálticos es que son miembros de la OTAN los tres, Estonia, Letonia y Lituania. Y, por lo tanto, los artículos 4 y 5 del Tratado de Washington se activan inmediatamente. Eso es muy delicado. Pero Rusia sabría, en principio, administrarlos. Cometería un error si no lo hicieran. Hacer una guerra, una potencia nuclear, no es aconsejable. Y nadie se va a jugar un holocausto por Estonia. Ni por Letonia. Y ellos lo saben. Entonces, de ahí que estén jugando muy fuerte la crisis de Ucrania para forzar a Alemania a cambiar de posición y forzar a Estados Unidos, Inglaterra y Francia a comprometerse con el frente oriental. Ha habido una cumbre reciente muy importante de la OTAN en Cardiff, en Gales, a principios de septiembre, donde se ha hecho una revisión importante de qué es la OTAN. La OTAN no es una alianza. La OTAN es una organización de seguridad. Y lo que se ha probado allí es la regionalización de la OTAN. Es decir, que como hay distintos retos que provienen de distintos lugares, los países directamente afectados tienen que unirse y fijar posición y los demás ayudaremos. El mensaje de Estados Unidos es doble. Primero, ayudo a quien se ayuda. Eso de no tener ejército, porque es muy caro, y gastarte este dinero en pensiones y salud, está muy bien. Pero el contribuyente norteamericano no va a seguir pagando la defensa de los demás. Europa solo tiene ahora dos estados con ejército que merezca tal nombre. Francia y el Reino Unido. Ningún otro estado europeo tiene ejército que merezca tal nombre. Tiene cuadros muy profesionales, mejor o peor entrenados. Algunas capacidades, nada más. Nos hemos acostumbrado a vivir bajo el protectorado norteamericano. Los yanquis nos ven los problemas y además puedes insultarlos, que es una cosa estupenda. El ser antinorteamericano europeo es un ejemplo de lujo. El contribuyente norteamericano te paga tu defensa. El soldado norteamericano se juega a su vida por ti y encima puedes insultarlos. De nota. Pues se han hartado. El más europeo de todos los presidentes norteamericanos, el estupendo Obama, ha dicho que se acabó. Se acabó. No es prioridad norteamericana Europa. Europa es Europa, son países muy ricos que se gastan su dinerito y se pongan de acuerdo. Y si se gastan su dinero, entonces nosotros ayudamos. Ayudamos a quien se ayuda. Estados Unidos colaborará en operaciones ya montadas por otros. Los franceses, que son los más capaces en este tema, han descubierto una oportunidad única. Los franceses han sido muy norteamericanos porque no querían aceptar el liderazgo norteamericano. Cuando Estados Unidos renuncia a su liderazgo, Obama, y está dispuesto a colaborar, los franceses le dicen ¡Por fin! Entonces, lo que hacen es pactar, país-país, no OTAN, no Unión Europea, bilateralismo clásico, operaciones conjuntas allí donde los intereses de la Francia están afectados. Magreb-Sahel. Hay que ir a Mali, hay que ir aquí o allá. Hablas con norteamericanos que te proporcionan inteligencia, te pueden proporcionar apoyo logístico, te pueden proporcionar muchas cosas. Ellos no van a estar en primera línea, que es lo que no quieren hacer, porque están en demasiados sitios en primera línea, pero te van a dar una formidable ayuda. Pero tú tienes que llegar con el plan hecho. Hay un problema, esta es la naturaleza del problema, estos son los riesgos, estas son las respuestas. Ya podemos hablar, porque además yo quiero ir y yo me asumo la responsabilidad. Podemos hablar. Pero eso de que llegamos a mamá otra vez después de insultarla y quejarnos tropezada que es para que nos abra los temas, no way, se acabó. Entonces, naturalmente, eso genera muchísima inquietud porque nadie puede asumir el liderazgo natural de la zona. Más aún cuando Alemania nunca sabes dónde está, si a un lado a otro, y segundo, cuando Alemania, como efecto, como consecuencia natural de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, es un país que ha renunciado al uso de la fuerza en política exterior. Tiene una diplomacia que, como la española de hoy, se confunde con el comercio. Básicamente, es un país cuyo bienestar se fundamenta en vender ingenierías caras. Es muy complicado mantener un estado de bienestar vendiendo cosas caras, buenas, pero caras. Pero toda diplomacia norteamericana es cómo consigo vender Mercedes en China, BMW en Moscú y sistemas sofisticados, Siemens, en cualquier parte del mundo. Entonces, necesita entenderse con Moscú para que siga comprando, necesita entenderse con China, lo que para el resto de la Unión Europea es un problema porque China es un problema. Entonces, bueno, ahí estamos. Los países de la zona, sobre todo los pequeños, Estonia, Letonia y también los grandes, Polonia, Chequia, pues están muy preocupados porque falta el líder. El Reino Unido, como siempre, ha ido en su ayuda, pero el Reino Unido está pasando los peores momentos desde la Segunda Guerra Mundial. No es un país que pueda asumir liderazgo. Y en eso estamos, un momento complicado. ¿Más preguntas? Hace dos días decía Angela Merkel que ha hablado muy seriamente sobre el riesgo que supone Rusia. No se puede apreciar algún tipo de cambio en ese discurso alemán porque ella hablaba de que Rusia está poniendo en riesgo digamos un compromiso europeo y afectando la estabilidad de Mordavia y de otras. Sin duda, antes hablaba de que Alemania es una máquina pesada pero muy firme. Alemania hizo una gran apuesta por Rusia en una idea que tiene sentido. Los demás es lo que te decían en la etapa anterior porque ahora Rusia tiene una cierta estabilidad antes no la tenía tanta. Lo que decía es tenemos que ir allí tenemos que invertir para dar forma a una economía que permita una Rusia estable porque lo que más nos preocupa es una Rusia inestable y es verdad. Esa visión alemana está bien fundada no es ninguna tontería. El problema es que para hacer eso tú te involucras en sus temas y te conviertes en dependiente. Todos sabemos que si tú tienes una hipoteca pequeña y no la pagas el banco va contra ti pero si tú le debes al banco mil millones el banco se arrodillará ante ti y harás con él muchas cosas. Pues esto es lo mismo. Alemania depende demasiado de Rusia como para de pronto decir voy y te castigo. No puede hacerlo. Alemania ha hecho una apuesta importante. Angela Merkel ha intentado dar tiempo a Putin a revisar posición y como ve que no solamente no rectifica sino que continúa entonces la posición alemana se mueve y eso va a tener consecuencias en largo plazo. Alemania no puede estar enfrentada a los países de la Unión Europea que están a su este en su frontera oriental. No puede estar enfrentada a Polonia no puede estar enfrentada a Lituania o incluso ya crecientemente a Suecia y Noruega que están preocupadas por los movimientos rusos en la zona del Báltico. Todo eso ha llevado a Alemania con un gobierno de concentración una Großen coalizione a poco a poco mover posición hacia una política claramente menos rusa y todo eso va a tener efectos. Desde luego Angela Merkel ha revisado posición. Lo dejamos aquí entonces. No hay más preguntas. Pues nada nos retiramos a almorzar. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.